¡Hola a todos! Es The Epify en Let's Play Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. En el episodio anterior comenzamos con este lindo juego, cualquier descripción, duda, comentario, cualquier cosa que tengan en mente pueden visitar mi episodio anterior en el cual estoy describiendo todo el comienzo de este juego, este gran juego. Muy bien, muy bien chicos, vamos a continuar con nuestro mundo 1, Gangplank Galeon, y vamos a comenzar con el nivel número 4 llamado Lockjaw's Locker. Primero, antes de comenzar el video, o avanzar más, quiero decirles de una vez algo quizá lamentable, mientras que no lo puede ser, no sé. Yo pienso, he estado pensando avanzar dos niveles por video, no más, puesto que puede que el juego se termine muy rápido y el video demore demasiado. En el episodio anterior, en el primer episodio, completamos tres niveles, y bueno, más lo que yo describo al inicio del juego, y todo eso está bien, todo queda correcto, con 24 minutos quedó el video. Muy bien, pero si vamos a continuar así, por ejemplo, si en este episodio yo paso más de dos niveles, el video va a durar mucho y el juego va a ser pasado muy rápido sin darse cuenta. Entonces vamos a tratar de avanzar nada más dos niveles, y de hecho si en un nivel pierdo demasiado, lo cual por el momento no creo, ya que recién hemos empezado el juego y los niveles son fáciles, solamente avanzaré un nivel, ¿no? Pero creo que máximo voy a avanzar dos niveles, a menos que en dos niveles pasen 10 minutos de video, lo cual no creo, pero muy bien. Vamos a comenzar con Lockjaw's Locker, Lockjaw's Locker es un nivel que a mí no me gusta, no me gusta mucho porque es un nivel de agua. Tengo que decirles esto, no me voy a quedar callado, les tengo que ser muy sinceros, en este juego, la música de fondo para los niveles de agua, por ejemplo, la música que están escuchando, a mí no me gusta nada. Nada, 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 ojo, es una opinión, no es una opinión, no los estoy obligando a que a ustedes tampoco les guste la música. Pero sinceramente, a mí esta música no me gusta absolutamente nada, chicos. ¿Por qué? Porque es una música como que dramática, parece una música de novela, de veras. No me parece que hayan puesto esta música, es al igual que en Donkey Kong Country 1 o Donkey Kong Country 3. No sé por qué les gusta en los niveles de agua poner músicas melancólicas en los Donkey Kongs. ¿Acaso el agua es el cementerio, mierda? ¿Acaso el agua es tiempo de muerte, weón? En todos los Donkey Kong Country, para los que no sepan o no se han dado cuenta, ponen músicas melancólicas, weón. Músicas dramáticas, músicas de tumba. ¿Qué mierda les pasa, enfermos de mierda? El agua no es tan mala tampoco. O sea, aparte que el jugador ya está medio, podríamos decir, medio traumado por el hecho de la música, que diga por el hecho de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, conchetumadre! Mantarraya de mierda. El jugador ya está traumado, podríamos decir, por el hecho de un nivel de agua. Les gusta poner una música melancólica. En los Marios Bros, en los Marios, hay niveles de agua, ¿ok? Pero no tienen tal música. La música, si quieres, es bonita. Ahora, en los Donkey Kong Country, en las sagas, no sé qué les ha pasado, que las músicas son raras, weón. No sé por qué son tan dramáticas, weón. Parece que el mono va a morir en el agua sí o sí. Y como eso, eso realmente a mí no me da mayor ánimos para jugar un nivel de agua en Donkey Kong. De hecho, en ningún Donkey Kong Country me gustan los niveles de agua. En ninguno, weón. Seguro si les ponían otra música, una música más bonita, más alegre, más movida, me hubieran gustado. Pero, lamentablemente, ponen una música bastante rarita para los niveles de agua en los Donkey Kong. Así que, no tengo nada que opinar. Muy bien. Hemos completado el primer bonus de este nivel de mierda, que ya me olvidé hasta el nombre. Lock Jaws, no sé cómo se llamaba. Lo cual ni siquiera sé qué es su significado. Ahora, lo que yo quiero recordar es cómo meternos a esa vaina. La moneda, en realidad, las monedas, estas monedas no me sirven de mucho. Porque... Ay, mierda, enguarde. Así se llama este... Delfín, tiburón, espada, como lo quieran llamar, la verdad. Las monedas no me sirven de mucho ya que yo uso safe state. ¿Cómo uso safe state? No es necesario andar usándolas. ¿Saben qué? Me revienta no poder llegar al otro lado, weón. ¿Cómo chucha llego allá? ¡Quiero esas bananas! ¡Mierda! Qué raro, weón. Qué raro, weón. Estoy frecciando mucho tiempo. Se van a la mierda, ya no agarro nada. Ahí habían plátanos y monedas también, pero bueno, ya. No tengo la menor idea de por dónde entrar. De hecho, hace... Hace... Unos cuantos días, anteayer o hace tres días, vi un video en el cual entraba a esa parte para agarrar esas bananas y esas monedas. Y ya me olvidé por completo de todo. Malita sea, weón. Ya, ok. Los niveles de agua en Donkey Kong Country 2, aparte, como ven, tiene... Podríamos decir... Truquitos, espacios para meternos, atajos. Acá, por ejemplo, encontramos de nuevo en guarde. Estas pirañas de mierda rojas. Eran una pesadilla para mi niñez. Me mataban siempre, weón. No había... No había día que no me maten. Siempre me mataba. Pero para eliminar estas pendejas, estas pirañas rojas, uno tiene que tener táctica. Uno no se les puede mandar. Uno les tiene que temer a estas basuras. Aunque como estoy con este delfín, tiburón, espada, puedo eliminarlo sin ningún problema. Muy bien. Acá yo voy a tomar impulso porque vamos a encontrar nuestra moneda de Deka. Ojo que... No necesariamente tienen que tomar ese impulso. Si ustedes no toman impulso y no pasan esa parte, ustedes pueden hacer esto. Y ya agarran la moneda de Deka, sí. Pero de lo contrario no la van a poder agarrar. Si no pueden... Si no tienen ni en guardia, hacen el impulso. Y si no tienen a los dos monos para hacer un jumping al otro lado, olvídense de la moneda de Deka. Así de simple. Muy bien. Vamos a agarrar un globo rojo. Estoy comenzando a pensar que las monedas me pueden ayudar bastante para los eventos de Swanky. Que de hecho lo acabo de desbloquear. Muy bien. Acá vamos Lockjaw's Locker con sus bonus y su Deka. Ya tenemos... A ver. Swanky bonus monanza. Esto es un evento en el cual nos dan vidas y desperdician monedas. Vamos a agarrar el gratis. En realidad esto me importa un pito. Esto es para agarrar vidas. Esto es extra. Son bonus. No me importa. Eso no completa la historia del juego. Así que no lo voy a hacer obligatoriamente. Pero cuando sea gratis, sí. ¿Cuál es mi nombre? Wonky imbécil. No. Es Wanky. Eso es lo que estoy buscando. Next one, por favor. ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el primer enemigo que vemos en el juego? ¿Un cocodrilo? No, imbécil. Ugly Earthworm. No, no sé qué será eso. A furry rat. ¿Cuál es el nombre de esta... Gangpland Galeón? Gangpland Galeón. No, Gangpland Galeón. Aquí esto es medio engañoso, ¿eh? Muy bien. Suficiente. Vamos a continuar con nuestro siguiente nivel llamado Top Sail Trouble. Me estoy pensando en completar todos los bonus. No que hay preguntas pendejas, weón. Pirate Puzzler. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a probar suerte. Sí, qué indeciso soy, ¿no? Primero digo que no lo voy a completar y ahora regreso. ¿Qué botón presionas para correr, Iberiega? ¿Cuál es el nombre de... El primer nivel? Ok, está fácil. Pirate Panic. ¿Cuál es el nombre de... El... Captain Kakarul. Perfecto. A ver. En el primer nivel... No seas pendejo, concha de tu madre. Qué chucha, me estuve a estar fijando en las ventanas de la cabina de Kakarul, weón. Ay, no. ¿Cómo voy a saber cuántas ventanas hay? Cuatro, supongo, ya. Ok. ¿Cuál es el nombre de... Rigging Level? ¿Qué? 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 ¿Cuál es el nombre del primer nivel de rigging? ¿Cómo que es rigging? No sé qué es rigging. Bueno, será. No había de otra. That's what I'm looking for. En el primer nivel de la game, ¿cuál de estos no es un objeto de background? En la... Ah, la que es que pendejo. ¿Cuál es el objeto que no aparece en la cabina de Kakarul? Pucha. Me agarraron, weón. Agán. Perfecto. El globo azul nos da... Tres vidas, ¿no? El verde dos y el rojo uno, creo. Muy bien. Ok, probé mi suerte. Y creo que sigo a estar probando suerte en los siguientes mundos. Muy bien, entramos a Topsail Travel. Nuestro siguiente nivel. Así se llama, ¿no? No leí bien. En fin. Aquí tenemos un nuevo amiguito. Este amiguito no me acuerdo muy bien cómo se llama. Es una serpiente, obviamente. Con cara de huevo. Dientes de conejo, de hecho. Y es uno de mis personajes favoritos. O de mis budis. O sea, de mis amigos favoritos en la saga de los Donkey Kong Country. Este animal, esta serpiente, es muy buena en este juego. Es muy, muy buena. Es el mejor, para mí es el mejor animal que podemos tener, huevo. Por el hecho de andar saltando como imbéciles hacia las otras plataformas. Por el hecho de poder impulsarnos y toda esa vaina. Da un ambiente bastante favorable, divertido y animado al juego. A quien no le gusta saltar como trampolín, ¿no? Muy bien. Hemos llegado a nuestro primer bonus. Como pudieron ver, el bonus está muy a la vista, muy fácil de agarrar. Y tengo que recalcar que este nivel nunca me ha agradado mucho. De hecho, los niveles de Donkey Kong Country 2 sí me gustan. Pero hay unos que tienen la excepción, huevo. Esto ya es viejo lo que les voy a decir. Pero no sé si lo entiendan. Ustedes pueden tirarse con esta serpiente y en el aire poner A y de ahí vuelven. Ponen A y vuelven. Se tiran, ponen A y vuelven. Se tiran, ponen A y vuelven. Bueno, la cagué esta vez. Me caí. Pero bueno, creo que se entendió la idea. La cosa es que se caigan sin saltar. Si ustedes se caen naturalmente, pueden presionar A en el aire. Y regresan a la plataforma. Eso es lo bueno de este animal también. Esta serpiente. ¿Ven? Ya me gustó, ¿no? Ya me gustó, mucha hueá. Ok. Si ustedes quieren llegar a un lugar alto sin necesidad de agarrar impulso con A. Así. Sin necesidad de hacer eso, ustedes pueden llegar a un lugar alto esperando que la serpiente esté rebotando en el aire. Y de ahí saltan. Miren. Ahí. Saltan. Ahí saltan. Ahí saltan. Cuando esté en el aire rebotando. No cuando esté pisando la tierra o el piso. Porque ahí no va a rebotar con suma fuerza. Muy bien. Ese baulcito. Vamos a reventárselo a este enemigo. Para así agarrar un globito. Siento que a la derecha hay algo, hueón. Ah, miren. Hay un plátano ahí. Un plátano de seda. Ay, maldita sea. Me provocó un plátano de seda, hueón. Ok. Llegamos a la mitad y puta madre, perdí a mi serpiente de mierda. La amaba. Amo a la serpiente. En esta parte voy a usar a Dixie por precauciones. Esta parte es bastante complicada. Bueno, al menos para mí siempre se me ha hecho un lío si no vuelo. Así que Dixie en esta parte nos va a ayudar bastante. No recuerdo si hay otro bonus en este nivel. Yo creo que sí. Ay, puta. La cagué, hueón. Regresamos. La cajita tiene que explotar en la abeja. Tiene que matar a la abeja. Ay, no. Estoy pajero hoy día. Ya. Ok, vamos a agarrar la letra N. Tenemos con. Falta la G. Vieron que ese gancho salió indiscretamente, ¿no? Sí. También hay cosas invisibles en este juego. Lamentablemente sí. Odio lo invisible. Pero esto es porque yo lo sé nada más. Muy bien, encontremos la moneda sin que las avispas nos choquen. En este Donkey Kong Country han creado insectos hasta por doquier. Por las huevas han creado insectos. Avispas, abejas, huevadas. Muy bien. Ya, esta parte es sumamente peligrosa si ustedes no tienen buen control con el mono o la mona. El chango, la changa, la perra o el perro, como nos quieran llamar estos monos desgraciados. Tenemos la deca número 5. De su nivel respectivo número 5. Llobizna de mierda, huevón. Odio la lllobizna en los juegos de Donkey Kong, huevón. Y así terminamos. Quiero ver si hay algo acá. Ya sabía ya. Un globo azul. Algo recordaba. Muy bien. ¿Y eso para qué nos lo dan? No entiendo. ¿Para matar a esto? Ah, seguro. Ah, mira, ven. Ya. Vamos a agarrar moneda, ¿ok? Ah, no. Tengo que agarrar la G. Ok, vamos a ver. Diego, atento, huevón. Muy bien. Sí, para estas partes voy a tener que concentrarme bastante. Porque si no, no agarro la letra y pierdo todo absolutamente. Ya que ni siquiera uso safe state. Tendría que pasar absolutamente todo de nuevo. Aquí tenemos, se nos ha desbloqueado Funky Flights 2. Lo cual, vamos a entrar. Tengo que admitir que la música de esta escena, porque no es un nivel. Me encanta. Es una música electrónica buenísima, huevón. Buenísima. Requete, requete, buenísima. Este pendejo por dos monedas nos puede hacer volar a un mundo que hemos pasado. Así es. Pero como estamos en el primer mundo, no nos sirve de ni pincho este mono culero. Así que, solamente regresemos al mundo, al mapa. Y en el próximo episodio de Let's Play Donkey Kong Country 2, vamos a estar pasando el boss o el jefe del primer mundo. Gangplank Galeon, llamado Crow's Nest. Ustedes pueden saber que es el boss por la calavera que le han puesto. Sí, bastante dramáticos, ¿no? Insolentes los creadores del juego. Muy bien, chicos. Cuídense, un abrazo. Miren, desde acá podemos apreciar la isla de DK, de Donkey Kong 64. La isla de DK, no, de Donkey Kong Country 1 también. Qué lindo. Bueno, chicos, nos despedimos. Bueno, me despido. Cuídense, un abrazo. Espero que les haya gustado este episodio. Y gracias a todos los que me apoyan en todos los juegos que estoy haciendo. Que he hecho, que haré. Bye. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video. Es importante. Si te gustó mucho este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, abajo de cada descripción del video puedes encontrar varios links para que me puedas comunicar. De igual forma, recuerda que las reglas están en mi canal, en su descripción. Aparte también, si tienes dudas de los Let's Play que estoy haciendo en los juegos, tengo una lista de futuros Let's Plays para mostrar. Preguntas que me hacen como, ¿cuándo voy a subir X juego? Cuando tenga tiempo. ¿Qué uso para grabar? Uso Fraps, Windows Movie Maker, Fantasia, nada más. No sé usar Sony Vegas. Sí, soy un huevón. Gracias de antemano. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.